Pokémon, un grupo de fascinantes criaturas rodeadas de misterios. Cash, un antiguo alumno mío acaba de abrir un nuevo sitio de investigación en Ciudad Carmin. Soy el profesor Cerise. Nos dedicamos a descubrir los misterios de los Pokémon de todas las diversas regiones. Ya decidí que mi primer compañero Pokémon va a ser Mew. ¿Me harían el honor de ser asociados de mi laboratorio? ¡Genial! ¿Listo para rockear Pikachu? ¡Mikachu! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ahora sí es mi turno! ¡Tono Grefg! ¡Hora de la batalla! ¡Viva Pikachu! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Conocer a los Pokémon es conocer al mundo. ¡Sí! ¡Skorman es un Pokémon asombroso! ¡Skorman! ¿Acaso será Dynamax? ¡Pero vámonos de aquí! ¡Desde ahora somos un equipo! Me emociona mucho descubrir cuál será nuestra próxima aventura. ¡Es mi futuro y yo tengo el poder del futuro en mis manos! ¡Viva Pikachu! ¡Atrapemos Pokémon! ¡Pikabeta! ¡El viaje iniciaré!